A mí no me importa si tienes gato Yo solo quiero verte un rato Comernos de monchis pa'l arrebato Donde no nos lleguen los datos Si te tiento más es que también pecas Date un shot, bebe, te veo seca Siempre que nos vemos rompe la cama Como la discoteca No sé si la culpa es del alcohol O cómo te quedas con ti al mall Súper que te calienta, bebé Recuerda que estamos un on-call Un par de phillips te arrebatas Me lo haces como si fuera mi gata Solo hablamos y de comer no se trata Y cuando estás horno y soy quien te rescata Rompe la carretera Con otro lombo y te como entera Tengo champaña en la llanera Solamente faltas tú pa' bajar la bellaquera Me envuelves, lo sabes Qué rico como sabes Pero eres mi droga y no quiero que te acabe Si te tiento más es que también pecas Date un shot, bebe, te veo seca Siempre que nos vemos rompe la cama Como la discoteca No sé si la culpa es del alcohol O cómo te quedas con ti al mall Súper que te calienta, bebé Recuerda que estamos un on-call A mí no me importa si tienes gato Yo solo quiero verte un rato Comernos de monchis pa'l arrebato Donde no nos lleguen los datos Si te tiento más es que también pecas Date un shot, bebé, te veo seca Siempre que nos vemos rompe la cama Como la discoteca No sé si la culpa es del alcohol O cómo te quedas con ti al mall Súper que te calienta, bebé Recuerda que estamos un on-call Andy Rivera, mami Dímelo, Maya Eléctrica donde vi Soli